Ok, saludos, saludos, aquí estoy de nuevo, hoy quiero continuar con lo que fue el primer video que quise compartir porque de ahora en adelante va a ser así, todo lo que vaya saliendo va a salir con una base, ¿me entiendes? Cada cosa que yo vaya diciendo va a salir con una base, a las personas que me están escribiendo les digo la verdad, vengo saliendo del trabajo y no tengo tiempo para responder muchos mensajes ni nada porque estoy estudiando la similitud que viene trayendo la Biblia, los hechos que vienen aconteciendo en el mundo, en la humanidad, en lo largo de la humanidad, desde Hitler y Saddam Hussein, todas esas cosas aunque suene un poco loco, cuando uno comienza a profundizar se empieza a encontrar con hechos que claramente, escúcheme bien, claramente nos dan pruebas, ¿me entiendes? de que es Dios haciendo justicia, de que las cosas que han pasado a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, son hechos y manifestaciones de Dios, así como los hechos proféticos que se vienen aconteciendo. Le digo a la gente que me está escribiendo, de verdad que esto es una lucha de todos, ¿me entiendes? esto es una lucha que no es solamente el que se aparezca hablando y no, aquí mi intención es abrir, ¿me entiendes? la dimensión espiritual que la Biblia, el Dios que tú y yo creemos, tiene en ese libro que se llama también Manual de Salvación. Entonces mi intención con esto es abrir, ¿me entiendes? esa dimensión espiritual que el Señor Jesucristo nos ofrece a todos por igual porque aquí nadie es especial y que de una u otra forma cada quien contribuya, ¿me entiendes? que cada quien contribuya con un poquito, porque cada uno, cada uno que investigue, cada uno que busque, cada uno que profundice, cada uno aunque parezca, aunque no lo parezca, cada uno, cada investigación, eso es mucho lo que se encuentra, ¿me entiendes? y en esta ocasión quiero hablar lo que es el libro de Daniel, en la Biblia, el libro de Daniel y quiero hablar, hacer referencia sobre exactamente una historia en particular, es la historia de un rey llamado Nabucodonosor, ¿verdad? el cual existió claramente, hay pruebas científicas, geográficas, a lo largo de la historia, se manifestó algo que tiene mucha similitud con lo que está pasando ahorita en Venezuela, ¿qué pasó? este fue un rey, ¿verdad? y quiero que lo busquen, más que estén compartiendo los videos, más que me estén inscribiendo, quiero que busquen, que se familiaricen, que entren y que busquen maneras de contribuir en algo, ¿me entiendes? porque esto es de todo, esto no nos involucra a todo, esto no es nada más uno y el que se aparezca hablando, esto tiene que tener una base y tiene que ir con todo, con muchos, para que pueda tener un efecto, ¿me entiendes? así que bueno, la historia brevemente la voy a contar y voy a dar los versículos y después voy a contar la relatividad que tiene con lo que está pasando en Venezuela, para que puedan captar, comparar y sacar una conclusión concreta y conclusa, ¿ok? es un rey que se reveló, ¿verdad? que el Señor Jesucristo o Jehová en aquellos tiempos, porque antes se le llamaba Jesúa o Yatzé, el mismo Jesucristo o Jehová, fue un rey que el Señor le otorgó imperios, obviamente, ¿verdad? pero a raíz y a causa de tanto poder que ese hombre agarró, pueden buscarlo, el libro de Daniel, desde el capítulo 1 a 1 se van a encontrar con eso, hasta el capítulo 8, por allí, después de ahí empiezan lo que son las revelaciones que están ocurriendo ahorita también, ¿ok? entonces, este rey, ¿verdad? a raíz de tanto poder, a raíz de tantas cosas que adquirió en su reinado, se volvió soberbio, como llama la Biblia, en el momento que se vuelve soberbio, ya no respetó más a Dios, ya se volvió loco, creía más en el mismo y en otros dioses, empezó a alabar a todo el mundo, menos al Dios que debía, en ese momento cuando ocurre eso, Dios se enfurece, ¿no? obviamente, como cualquier papá que un hijo no le hace caso, se enfurece y empieza a dar señales, y entonces, yo lo puedo explicar, pero no van a entender, quiero que lo busquen, que codifiquen, ¿me entiendes? que clasifiquen las cosas y que vean la similitud que hay entre las historias y entre lo real, porque la Biblia es un libro de pruebas, de hechos proféticos, pero es una ventana hacia el futuro, la Biblia claramente lo dice en Juan, en el libro de Juan, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, son ventanas hacia el futuro, ¿me entiendes? que solamente con estudios bíblicos y profundización, profundación de la palabra, de estudios, usted no encuentra, ¿me entiendes? más los hechos científicos y las pruebas geográficas, como los hechos de que la Biblia antes, Persia era llamada Irán, Babilonia, la gran Babilonia es llamada la Roma, de donde viene la otra religión, o sea, es un tema bien profundo, ok, voy a continuar con esto, cuando el rey se revela, ¿verdad? el rey este, Nacobudunosor, se revela, el Dios de nosotros, el que nosotros creemos, pero estamos actuando como todo, menos como la palabra lo dice, se revela y le envía señales, busca la manera de que este hombre atienda y eche cabeza y asiente cabeza de que estaba haciendo mal y no lo hizo, ¿qué pasó con este hombre? este hombre Dios le puso una prueba, que es la que quiero que vean en el libro, el libro de Daniel, que tengan conocimiento para que puedan relacionar y ver la similitud que hay, ¿me entiendes? con lo que está pasando hoy en Venezuela, hoy en día es desde la muerte de Hugo Chávez, ese es el tema que voy a tocar más adelante, entonces, por favor, presten atención, en el momento que este rey se revela, el Dios le envía las pruebas, le dice que se volvió soberbio, que por eso le va a hacer el castigo que le va a hacer, ¿verdad? y en ese momento el hombre cae en cuenta, el rey este Nacobudunosor cae en cuenta y se revela, se entrega a Dios y lo acepta como tal, ok, en este momento la conclusión sobre ese tema es que el hombre se le reveló a Dios, ahora yo les voy a, ustedes cuando lean la similitud que tiene con lo que les voy a contar ahora, van a entender un poco más. La muerte de Hugo Chávez, ¿verdad? Mucho, hoy en día no se sabe concretamente qué fue, pero si yo les comento, investigando, ¿no? buscando, la muerte de Chávez se produce después que él maldice, se recuerdan que él maldijo desde su, no sé de dónde, de su, desde algo de una parte de su cuerpo que no quiero ni repetirla, desde que él maldice a Israel las cosas en Venezuela, si ustedes analizan, investigan y ponen cronográficamente lo que son los hechos, pero no solamente en Venezuela lo que está pasando en Israel también alrededor del mundo, van a entender esto de lo que les estoy hablando, ¿me entiendes? Ok, se muere Chávez, ¿no? Desde que maldijo a, desde que maldijo a Israel, que es la niña del Señor Jesucristo, en la Biblia está dominada así, la niña de sus ojos. Ok, ¿qué pasa cuando se muere Chávez? Cuando se muere Chávez en Venezuela, consciente o inconscientemente, comienza a renacer lo que se llama la idolatría, ¿sí? La idolatría es cuando se, se alaba, se adora a alguien que no es Dios, y Dios claramente lo dice, no adorarás imágenes, ni semejanza ninguna de lo que hay en los cielos aquí en la tierra. Ok, se empieza a alabar, a cantar esas canciones, recuerdan la canción de Chávez, Corazón del Pueblo, y las otras canciones que venían sacando, y las todas que sacaron, eso se llama de una u otra forma idolatría. Ok, eso es algo que está completamente contra las reglas de Dios, del Dios que nosotros creemos, ¿me entiendes? Ok, los gobernantes, los gobernantes se creen Dios y el pueblo los alabó. Si nos ponemos a complementar, a analizar lo que viene siendo la situación de Venezuela, Venezuela viene alabando más que todo, es a un Dios, pero no es al Dios de arriba, no es a Jesucristo, no es a Jehová del Creador, es a un Dios que se creó mentalmente, ¿me entiendes? A raíz de tanta charla, de tanta labia de ese hombre, pues, se llegó a alabar, se llegó a idolatrar, porque no quiero caer en polémica después de que me estén escribiendo tonterías que no necesito, porque de verdad no tengo tiempo para eso. Y aquí el punto es este, la similitud que tienen los hechos proféticos que ya pasaron y lo que está pasando hoy en día. Ok, se rebelan los gobernantes, se creen dioses y ya, porque un gobernante, por ejemplo, en Venezuela no se está implementando como ellos dicen que creen Dios y lo que sea que ellos crean hoy en día, para nada, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? La idolatría, se instala la idolatría, en el momento que se instala la idolatría, se deja de creer en el Dios y se comienza a creer en otra cosa, cosa que la Biblia lo dice, que es un Dios celoso, el que nosotros tenemos y al que creemos, ¿me entiendes? El pueblo llega un momento en Venezuela, y estamos claros que es así, que llegó un momento que de tanta cosa, tanto desorden, tanta locura, tanta, tanto de todos los civiles, nosotros los venezolanos, hoy en día yo pienso, lo veo así, porque realmente es así. Los venezolanos hoy no creemos casi que dioses, obviamente sacando y apartando a los que están claros en lo que es el camino espiritual, la vida espiritual, cuando lo que es el conocer a Cristo antes y después, ¿verdad? Esto es algo que tiene mucha, pero mucha relevancia, ¿por qué? Porque en el momento que el pueblo se define, ¿verdad? Se define por dioses a causa de las pruebas, ¿verdad? Que viene pasando, arrastrando desde la muerte de Chávez, que el otro tomó el poder, y el desastre que comienza a pasar, de una u otra manera empieza a bajar la fe, ¿verdad? Pero no es por causa de Dios, es por causa del mismo hombre que viene ocasionando todo eso, ¿me entiendes? Ok. En ese momento, ¿verdad? Cuando empiezan a, cuando empieza a hacer ese desbalance, ¿verdad? Eso comienza a pasar desde, murió Chávez, ¿verdad? 2000, ¿qué te puedo hablar? 2004, 2005, comienza a pasar el poco de cosas que comienzan a pasar, y de una u otra forma el país empieza a decaer en lo que es el ámbito de fe, ¿me entiendes? Porque de una u otra cosa, como hoy en día me lo dicen, no, pero que no sé si creer en la Biblia, que no sé quién escribió eso, eso es a raíz de lo que Satanás, ¿me entiendes? Él quiere eso, desviar a la gente, descomunicarlo de la palabra y del camino hacia el Señor, ¿para qué? Para él quedarse con esa alma. Somos un alma, somos un espíritu con alma en un cuerpo, y eso es lo que él quiere. A la hora del té, que esto se acabe todo aquí, el cuerpo queda y el alma es el que sube. Entonces, eso es lo que le importa a él, por eso tantas cosas que hoy en día se ven. Ok. En el momento, en vez de buscar a Dios, ¿verdad? Cuando se empieza a decaer espiritualmente o mediante la fe, en vez de buscar a Dios, lo que se comienza es a maldecir, cosa que la Biblia está completamente fichado o tachado, por decirlo así. O sea, es malísimo maldecir porque las maldiciones se devuelven, ¿me entiendes? En el pueblo, en el momento que se comienza a maldecir, se empeora la situación, ¿me entiendes? Se empeora la situación porque las maldiciones no le caen a los gobernantes. Por los gobernantes hay que orar, aunque no lo crea, por los gobernantes la Biblia nos pide, el Señor nos pide que oremos por ellos porque es la única forma, mediante la oración, que Él puede mover voluntades y que hacer que las cosas cambien, porque recordemos que Él es el que hace lo imposible. A nosotros la Biblia nos manda a orar y mantenernos en oración constante. Para Él, por medio de la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Ejecutar y hacer lo imposible, pero obviamente hoy, como les estaba comentando, hoy, y no solamente en Venezuela, la humanidad está caminando mucho, obviamente, porque hay muchos creyentes y gracias a Dios, y la palabra lo dice, que en los tiempos finales el Evangelio se levantará, resucitará, porque eso va a suceder antes de la segunda venida de Jesucristo, ese es otro tema. Ok, aquí quiero compartir estos versículos que son del mismo libro que les estoy compartiendo, son Daniel 5, 18, porque es muy, muy relevante, dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu Padre, el Reino y la Grandeza y la Gloria y la Honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de Él, lo que Él quería mataba y daba, y daba vida a los que quería, engrandecía a los que quería y a los que quería humillaba, más cuando su corazón, escuchen esta parte, más cuando su corazón, más cuando, ok, fue echado, más cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue expuesto del trono de su reino y traspasado y traspasaron de Él la gloria. Ok, aquí comienza la similitud, verdad, lo que tiene relevancia con lo que yo estoy comentando. Este momento para mí, yo lo veo así personalmente, es el momento que muere Chávez y la gloria o el poder, lo que sea que lo quieras llamar, se le transfiere a este hombre a Maduro, ¿me entiendes? Y tú, su hijo, Bel-Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Esto es hablándole, Jehová, al hijo del rey que heredó el trono, el mando que tenía, en este caso puede ser el nuevo gobernante que está ahorita, que sabiendo lo que pasó con el antiguo, no remendaron la situación. Y entonces sigue con la misma cuestión, ¿verdad? Sigue con la misma cuestión y aquí están los resultados hoy en día. Dice el versículo 5.23. Antes contra el Señor del cielo te has ensobervecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tus príncipes y tus mujeres y tus concubinas. Bebiste vino en ellos, además de esto, a dioses de plata y de oro y de metal y de hierro y de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, diste alabanza. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ok. Yo espero que ustedes vayan siguiendo la onda y que vayan anotando Daniel, Daniel del 1 en adelante, Daniel 1.1. Aquí tienes Daniel 5 del 18 en adelante, Daniel 5 capítulo, Daniel capítulo 5 versículo 18 en adelante. Ok. Entonces su profecía fue enviada a la palma de la mano. Esto es otra parte. Ok. Aquí viene otro mensaje, verdad, que es el que dice, ok, a causa de las maldiciones el pueblo maldice tanto. Las mentiras. Las mentiras están claramente en la Biblia, verdad. Todos hemos sido mentirosos en algún tiempo. Yo no puedo venir aquí ni siquiera a pensar y decirle, oh, yo no sé lo que es mentira porque obviamente yo fui mentiroso también. Y la mentira está clasificada en la Biblia como uno de los peores pecados, ¿me entiendes? Así está clasificado, así de claro. Como uno de los peores pecados está clasificada la mentira. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Venezuela decae, ¿qué es lo que se desata? ¿Cuál es la epidemia y cuál es el virus que se desata en Venezuela? La mentira que proviene de Satanás. Entonces, es la relevancia que sale a flote. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quiere, ¿me entiendes? Que todo de una otra manera compagine con él para que uno ciegamente se desvíe del camino y se desvíe lo que es el mensaje real. Entonces, en cuanto a maldiciones, en cuanto a maldiciones, mentiras y alabando a lo que no es un Dios de verdad, nosotros como venezolanos, como seres humanos, hemos venido contribuyendo a la destrucción del país. ¿Me entiendes? Consciente o inconscientemente eso viene sucediendo. Y puedes leer, te invito de nuevo, busca el libro de Daniel 1, 1 en adelante hasta el 10, capítulo 10 puede ser, y vas a encontrar la similitud que existe. Ok, aquí voy a encontrar de nuevo, voy a buscar el capítulo 6, el capítulo 6, porque hay algo que quiero comentarles. Ok, entonces estos gobernantes y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, ok, este es el mismo 6-6, ok, ahora los presidentes del rey, magistrados, gobernantes, trabajos, capitanes. Ok, este es el momento cuando empiezan a aparecer lo que son los gobernantes, ¿verdad?, que empiezan a manejar la situación de manera bien diferente a como debería de ser, obviamente, ¿me explico? Es muy, pero muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? En este momento se pierde el control de lo que es la situación en el país y todo el mundo comienza a buscar, todo el mundo comienza a buscar respuestas y responsables sin saber que nosotros hemos sido de una u otra manera socios o contribuyentes, lo repito, de todo lo que viene pasando, ¿me entiendes? Ok, Daniel 6-20, en Daniel 6-20 me encuentro que llamó, ok, este es un mensaje que se encuentra sobre la fe, habla claramente lo que hace rato se escasó, aparte de las todas cosas que están escasas en el país, y es la fe, ¿me entiendes? En el momento que el país entra en el caos que está, en el caos que entró, nosotros en vez, en vez de buscar a Dios, nos empezamos a creer dioses, cada uno de nosotros, empezar a pensar por autoconcepto, empezar a pensar por autoconocimiento, todo lo que quieras llamarlo, porque yo era uno claramente que lo hacía, ¿me entiendes? Yo era claramente uno de esos que pensaba que las cosas estaban bien porque simplemente yo pensaba que estaba bien y ya. Cuando me encuentro aquí con esto, cuando me encuentro con el Señor Jesucristo que me toca y que me entrego a Él y que conozco lo que es la religión, no religión, el cristianismo como tal, porque eso no es una religión, es muy diferente, resulta que todo es muy diferente a como uno lo ve, ¿verdad? Y la visión de vida, el concepto humanístico que uno tiene y el manual de salvación que ese Dios en que tú y yo creemos nos dejó, es muy diferente. Entonces, ok. Con esto quiero hacer un llamado para... Es que no es igual, ¿verdad? Que esté la Biblia al frente para comentarlo y hablar así. Porque yo les hablo, pero ustedes no pueden que no tengan conocimiento. Entonces, mi invitación en este momento es busquen la Biblia, busquen la Biblia, busquen la Biblia, lean el libro de Danías, se los recomiendo y les garantizo, ¿verdad? Que van a encontrar similitud grande con los hechos que vienen pasando. Ok. Ok. ¿Qué otras cosas les puedo comentar? Sería refugiado. Ok. Lo otro que es muy importante, lo que más debería de estar a flote, dejar de maldecir, porque mientras más se maldice, peor va la situación. Y mi llamado en este momento es a orar, aunque parezca difícil, a mantenerse en oración, porque la oración y el humillarse ante Dios, ante Jesucristo, es lo único que puede resolver esta situación. Así que a pensar un poco, sacando las maldiciones, sacando ese poco de cosas que se está consumiendo el país, que están acabando con el país. Señores, por más difícil que parezca, es lo que hay que hacer. Orar, orar, porque a la final van a pasar dos cosas. O se acaba el país por cuenta de los gobernantes, o se acaba el país porque algo pasa super natural, fuera de lo natural que ya ha pasado. Entonces, antes de que eso pase, para mí esto es un aviso claramente, como se lo van a encontrar en el libro de Daniel, que Dios le da a los gobernantes, para que asienten cabeza, para que corrijan y para que vean lo malo que están haciendo, pero que hay oportunidad. Entonces, ¿cuál es mi invitación, señores? A mantenerse en oración, a orar. ¿Por qué? Porque cada oración cuenta, cada oración que uno hace es respondida. Cada oración que uno le pide al Señor algo, es escuchada, pero no cuando uno quiere, por eso es que dice, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, nada, o sea, lo que quiero de verdad es que abran su mente a esa otra dimensión, a la dimensión espiritual, porque Dios no es solamente ir a la iglesia los domingos, darse por el pecho, un par de latigazos y ya. No, hay una vida, hay un mundo y hay otra visión y hay otra dimensión completamente diferente al concepto que uno tiene como ser humano y al concepto filosófico que uno tiene como ser humano en cuanto a la Biblia, en cuanto a la visión, en cuanto al manual de salvación que el Dios de nosotros, en que creemos, nos dejó. Entonces, ¿cuál es mi, cuál es mi, qué no sé la verdad cómo llamarlo, mi énfasis, mi, mi, mi aplique aquí? Señores, a buscar la Biblia, porque es lo único que va a acabar de verdad de manera positiva con esto antes que se adelante el Apocalipsis como ya está profetizado. Así que cada oración cuenta, cada oración cuenta, cada una de las oraciones cuenta. Así que bueno, nada, yo quiero pedir y quiero hacer una oración, ¿verdad? Porque es importante, ¿me entiendes? Y hay mucha gente que no sabe hoy en día cómo orar. Entonces yo pienso que yo puedo compartir simplemente una oración y, bueno, hacerla para que el que quiera hacerla es bienvenido. Cada oración cuenta, ¿me entiendes? Entonces pues nada, vamos a orar una oración sencilla para que se expanda, ¿me entiendes? Una oración que llegue, que toque corazones y una oración que restaure, ¿me entiendes? Una oración que cambie ese futuro y una oración que haga milagros, que mueva voluntades, que restaure corazones. Así que vamos a pedirle el Señor, que bueno, que toque corazones, Señor, toca corazones en este momento, restaura voluntades y ya, Señor, cambia eso, ese oscuro episodio que está pasando el país. Toca ya corazones para que la gente restaure ese pensamiento que venimos teniendo y esa cultura que se ha creado y que se ha tatuado, Señor. Abre los ojos. Abre nuestros ojos, Señor Jesucristo. Nuestros ojos espirituales, ábrelos. Permítenos depender más de ti espiritualmente que mediante la carne y mediante lo físico, Señor. Señor, bendito seas por este momento y lleva este mensaje, por favor. Haznos entender y ayúdanos a comprender que lo que no vemos es lo que necesitamos protegernos, que lo que no vemos es lo que nos va a ayudar, Señor. Y eso que no vemos es simplemente el poder del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Ve a la Biblia y búscala. Allí es donde están las cosas que uno tiene realmente que preocuparse, porque si creemos en una vida, después de esta vida, ahí es donde están las respuestas que muchos andan buscando y siguen buscando en todos lados, menos donde deberían. Entonces, vamos a orar, vamos a orar, a mantenernos en oración y orarle, pedirle a ese Señor, a ese Dios en que nosotros creemos, porque Él escucha, créanme, yo soy una prueba clara de que Él escucha cuando se le habla y yo soy una prueba clara de que no hay oración, no hay, no hay, no hay, no hay petición que Él no escuche. Así que, a pedirle, pero a mantenerse fuerte en oración, porque la palabra nos dice, mantenernos en oración, ¿me entiendes? Porque es lo único que nos va a salvar, señores. Si creemos en una vida después de esta y vemos todo lo que está pasando y no hay ninguna solución, no debería dejarse como última opción, pero vamos a buscar lo que Él está allí esperando por todos, ¿me entiendes? Él está allí, siempre ha estado, pero vamos a unirnos en oración, vamos a empezar a enviar cadenas, vamos a orar por el país, vamos a buscar la forma de contribuir, porque nosotros somos socios y contribuyentes con Dios en su poder, en su grandeza, en las obras que Él tiene y que Él ejecuta, que Él hace. Nosotros somos contribuyentes. Entonces, ¿qué les pido? Compartan mensajes desde sus teléfonos, desde donde sea que puedan. Vamos a orar, oremos por Venezuela, oremos por este gobernante, vamos a orar por esta gente, que Dios nos ilumine, que Dios nos ayude, pero ya no más maldecir, maldecir, porque eso es lo que hace que empeora la situación. Mientras que más sea, mientras más grande, más fuerte sea la oración, mientras más se una la gente, todo va a ser mucho mejor. No más maldecir, señores. Saludos, espero que busquen, profundicen el libro de Daniel para que comiencen a ver la vida desde otra dimensión, ¿me entiendes? La otra dimensión que está aquí con nosotros también. Ese mundo espiritual, de la brujería por este lado, pero lo espiritual de Dios por este lado, el Dios en que tú y yo creemos, está aquí esperando por nosotros, ¿me entiendes? Así que nada, abre tu mente y vete a esa otra dimensión que está esperando por nosotros. Saludos. Daniel, el libro de Daniel 1, el libro de Daniel desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el 7 o el 8, es mucho lo que se encuentra allí y son muchas las respuestas que se encuentran. Saludos, nos vemos luego.